Hola que tal amigos amigas de este tu canal como estas como te encuentras estamos aquí con este nuevo video trayendote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil estos juegos son nuevos de caja y vamos a comenzar sin más preámbulo con este primer juegazo que tiene por nombre meta de strike meta extrae que es un juego de primera persona multijugador un equipo inspirado en dos títulos de gran éxito el cs go el y el carlos duty o mejor dicho call of duty y como muchos por ahí me critican me avientan el hate que porque digo carlos duty bueno pues así te vas a sentir muy familiarizado será fácil participar en este juegazo pero no es todo vas a tener innumerables experiencias interesantes de muchos modos de juego diferentes personajes habilidades armas superación personal y etcétera y vamos a continuar con el siguiente juegazo que por nombre car driving 20 24 school game bienvenido a esta escuela de manejo de conducción de automóviles definitivo que te va a enseñar todo lo que necesitas para saberles sobre la conducción y la seguridad vial prepárate para experimentar la emoción de conducir tanto en la ciudad como en pistas todo terreno con más de 400 autos realistas y detallados este es un juego donde vas a aprender todas las señales normas de tráfico mientras juegas diferentes desafíos de conducción se te va a pedir detengas y te detengas en las señales de alto se das el paso a los peatones ciclistas escuderes eléctricos y conductas de manera segura respetando las reglas de tránsito si infringes las reglas la policía podría detenerte multarte así que ten cuidado y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre mega zombi este es un juego s nk fighting brothers estás autorizado oficialmente por snk un juego móvil de 3d que reúne muchos de los personajes populares los personajes clásicos se reúnen en el tiempo y el espacio y combinan estratégicamente la alineación incluso las tarjetas azules también pueden contraatacar y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre mega zombi este es un juego shooter totalmente de supervivencia en el cual vas a confiar la vida en tus amigos y atacar a todo lo que se mueva y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre john mambo arcade and action embárcate en este emocionante viaje lleno de acción con john mambo después de la fusión de disparos trepidantes y el encanto de la vieja escuela crea una experiencia de juego inolvidable mientras los jugadores navegan a través de paisajes pixeleados participarán en intensas batallas destruyendo enemigos que van desde formidables tanques hasta implacables robots descubre los secretos de esta cautivadora aventura de plataformas arcade mientras el héroe icónico john mambo te guía a través de una narrativa emocionante que se remonta a la era dorada de la sala de juegos este cautivador juego es un homenaje al nostálgico y a los clásicos juegos como comando iraquí mes canon folder entre otros integra a la perfección el encanto de los gráficos de pixeles retro contra lo nuevo de la tecnología estos juegazos te los dejo aquí abajo en el cajón de los comentarios no sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales y que le des un poderoso like a este juego y a este vídeo suscríbete al canal nos vemos en un próximo vídeo y hasta la vista baby a no ese es otro nos vemos chao adiós